de técnico, consulta de saldo, o para contratar cualquiera de nuestros servicios de televisión, telefonía e internet. Llámanos o escríbenos en Cablecom. Estamos para escucharte. Cablecom, innovación que fluye para tu bienestar. Boutique Jackie Guerra, presenta. Ahí estamos, señoras y señores, ya con ustedes, celebrando este día con muchísimo gusto, el que nos estén acompañando desde ahí en casita. Y voy a robarme dos minutos de este programa, porque le quiero mandar un besote enorme a mis tías. Ahora sí vienen de visita desde Guadalajara, por acá, así que un besote, grande, grande, chicas. Hola, tías. Hola, tías. Les mandan saludos aquí también a los chicos del máster. Bienvenidas, ojalá que se la pasen excelente por acá. Ay, bonita. Las tías siempre. Las tías son muy el cahueta siempre, amo a las tías, ¿no? Máximo, ¿ah? Son tus mejores amigas. Las tías son locas de comprar. Totalmente. Ay, yo soy muy orgullosa de ser tía de mis sobrinas. Sí, yo también tengo un sobrino. Las tías nos sacan de apuros. Yo era mi hermana que nos está viendo. Y a mi mamá. Las tías nos apapachan, nos consienten, siempre traen chicle. Sí, regalos, regalos, te dan dinero y todo. Sí, ¿no? No, de verdad, sí. Yo creo que cuando estábamos de vacaciones, que éramos así toda la marabunta, ocho críos que llegaban así, parecían termitas. Y me hacían así como de, hablájense. Tenían como la fórmula para domarnos a todos. No, 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 un besote. Ay, qué padre, qué padre. Tengo los mejores recuerdos de mi infancia. Qué bonito. Qué bonito. Muy bienvenidas. Bueno, ahora sí. Pues seguimos en... ¿Cómo vamos a tener lo que queremos? Pues mira, yo les comparto, anoche les estaba comentando que tuve la gran fortuna de trabajar en la Casa Blanca como redactora de discursos para el presidente Clinton. Y una de las cosas que él nos enseñaba siempre, nos decía, no me entregas un discurso sin saber a quién estoy, con quién estoy hablando y qué quieren. Y cómo sabemos qué quiere una persona, cómo sabemos qué es lo que carece, cuáles carencias tienen una persona con que yo estoy comunicando, con que yo tengo que pedir lo que yo necesito o tratar de convencer que me cumple con mis necesidades, ¿no? Que sea tu pareja, tus hijos, tu supervisor en el trabajo, la persona en la esquina que estaciona su carro en frente de tu cochera. O sea, cualquier persona que encuentras, hay que saber siempre qué es importante para esa persona. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos qué es importante para una persona sabiendo en qué invierten su tiempo y su dinero. Su tiempo y su dinero. Palabras sabias, ¿eh? Y créanme que es algo que para mí me ha servido muchísimo toda la vida. Sí, en el momento fue muy pesado que el presidente de los Estados Unidos te está diciendo, ¿qué quieren y qué invierto en su tiempo y su dinero? Y no me das el discurso sin saberlo. Pero créanme que fue una enseñanza que yo uso diario, diario, diario cuando me encuentro en una situación. Yo no nada más escucho lo que me dicen, porque lo que me dicen es lo que ellos quieren que yo opino, sé, es lo que quieren mostrar. Y todos de una u otra manera mostramos máscaras. No es que somos deshonestos. Ponemos nuestra mejor cara adelante. A la sociedad, ¿no? A la sociedad, a la persona con quien estoy comunicando. Pero no quiero decir que eso realmente es quién soy. O sea, realmente quién soy y qué es importante para mí es dónde invierto mi tiempo y mi dinero. Si yo te dedico mi tiempo es porque realmente eres muy importante para mí. Si yo nunca tengo tiempo para ti, no te escucho, no llego a tiempo cuando tenemos una cita, no soy accesible, entonces, ¿qué? ¿Eres importante para mí? No, para nada. Entonces, si me llegas, exactamente, y si me llegas, si yo te he mostrado que no eres importante y me llegas a tratar de convencerme, de ayudarte de una u otra manera, diciéndome, tú como persona, cómo te sientes, qué quieres, por qué lo quieres, cómo afecta tu vida, ¿crees que te voy a escuchar? ¿Te voy a hacer caso? ¿Vas a lograr lo que necesitas? Absolutamente no. No. Entonces, hay que saber con quién estoy hablando. Hay que saber con quién necesito comunicar mis necesidades. Esa persona que tiene autoridad, control, poder en el momento o sobre mi vida, esa persona yo lo tengo que escuchar. Así, exactamente como dijo Kari antes de la pausa, que yo tengo que darle lo que yo quiero recibir. Hay una oración muy bonita, y no estoy imponiendo mis creencias, si crees en Dios, ala, Buda, Dalai Lama, tu poder superior, lo que sea. Pero hay una oración muy, muy bonita de San Francisco de Asísis, que dice, Dios, ayúdame a amar sin ser amada. Ayúdame a perdonar sin ser perdonada. Ayúdame a dar sin recibir. Y es una oración muy simple, muy básica, pero muy linda y muy cierta, porque lo podemos tomar muy literalmente, lo podemos llevar a un panorama más amplio. En esta situación, si yo quiero lograr algo de una persona, lo más básico es dar lo que yo quiero recibir. Realmente escuchar quién es esa persona, en qué se invierte su tiempo y su dinero, qué es importante para esa persona y llegarle de esa manera. ¿Sí me explico? Encontrar sus intereses, ¿no? Totalmente. Si es una persona que invierte muchísimo tiempo en su imagen profesional, por ejemplo, es una persona que quiere que todos piensen que están muy al tanto de todas sus responsabilidades, que es muy sabio, que es una persona muy preparada. Llégale ahí. Mis necesidades te van a ayudar. Si yo quiero un aumento de salario, mira, si yo estoy contenta, yo voy a cumplir y tú te vas a ver mejor. Si yo puedo estar tranquila en mi vida cotidiana con mi familia y cumplir con mis responsabilidades, me puedo enfocar más en mi trabajo y tú te vas a ver mejor. Tú vas a salir adelante porque yo voy a estar aquí para ti y te voy a ayudar a ser más exitoso o exitosa. Ahí está. Es que todo el mundo como que tenemos nuestro ladito, ¿no? Nadie es inalcanzable ni impenetrable. Nadie. ¿Cuánto existe una creencia errónea de que si quieres alcanzar lo que quieres tienes que trabajar en ti, desde ti y de ti, ¿no? Y lo último que pensarías es que a través de ayudar a los demás también te estás haciendo a ti un gran beneficio. Totalmente. Y fíjate, Karina, que es un círculo muy incestioso, muy vicioso, porque si yo estoy trabajando en mí, yo voy a brindar lo mejor de mí para ti. Entonces, no es que yo tengo que trabajar para ti, para mejorarme a mí, si muy al contrario. Si yo estoy segura en lo que yo necesito, yo quiero y yo vengo y trato a una persona como yo quiero que a mí me trata, créame que eso me alimenta a mí, a mi espíritu y también va a ayudar a la persona a escucharme y lograr lo que yo quiero. Pero, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, en los Estados Unidos puede que tenemos muchos efectos como país, pero tenemos una historia muy padre. Y esa historia se empezó con un grupo de personas que dijeron, ¿sabes qué? Merecemos mejor, merecemos ser felices, merecemos tener libertades, merecemos tener derechos. Vamos a juntar, organizarnos y vamos a lograr una mejor calidad de vida empezando un nuevo país. No fue un regalo que cayó del cielo, nadie les invitó a una mejor calidad de vida, fueron personas con sueños y con ganas y con la habilidad, la determinación de lograr sus sueños. Juntos se organizaron uno por uno por uno por uno por uno por uno, escuchando y poniendo atención en lo que era importante para ellos y para los demás. Y así es como hacemos cambios personales y sociales. Empezando, ¿no? Por nosotros mismos. Totalmente, totalmente. El poder de uno, Jackie, muchas gracias. Ay, no. Muchas gracias a ustedes y gracias por ser tan guapas. Gracias a ti. Les quiero invitar que mañana tenemos Hora Feliz en la botique Jackie Guerra. Aquí tienen los datos, es de 5 a 7, 20% de descuento en todo lo que es rosa y morado. Y tenemos snacks y bebidas. Ay, qué rico. Está muy bien, ya tenemos dos viernes sin faltar. Y así que esperemos ustedes también poder que sean parte de esto. Vamos a hacer una pausa, chicas, regresamos en un momentito más de vida de Dios. Nos vemos mejor. Un besote, gracias. Bueno, y nosotros aquí seguimos en Vida de 10 y yo les recuerdo que en Arréglalo arreglamos tu ropa en una hora. Hacemos transformaciones en ropa de dama y caballero, prendas para el hogar, etiquetas y bordado. Para los pantalones realizamos ajustes de cintura, cadera, entubar piernas, subir tiro, bajar o subir pretina. Estamos ubicados en el local exterior de Walmart Tangamanga, frente al estacionamiento o cerca del kiosco de las carnes. Llámanos al 833-3430 y recuerda, somos la única sucursal y la empresa líder a nivel nacional en el giro de ajustes de ropa y servicios completos. Yo veo una gran fiesta en tu futuro. Todo llegará a tus manos más fácil y rápido de lo que crees. Un hermoso vestido, un gran salón y la mejor música. Todo lo que necesitas bajo un mismo techo. Este 1, 2 y 3 de agosto es la Expo Novias y 15 años del Hotel María Dolores. Tendrás todo a la mano. Sandra Show, besotes de Sandra Show. Que no dejen de ver este super show de Sandra Show. No te pierdas las noticias, videos, música, entrevistas, coberturas, exclusivas, lo mejor del espectáculo. Sandra Show con Irving Sandia. Martes a las 6 de la tarde. Nos vemos por Visión 10 Televisión. Flash informativo. Miles de personas han desarrollado una complicada condición médica que afecta al corazón, infestándola con descargas puras de adrenalina. El resultado... Adictos al peligro. ¡Cuernos chuecos viene por ti! El peligro está más cerca que nunca. ¡Espéralo! Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. ¡Hagamos bien las cosas! A partir de ahora, paga tus servicios Cablecom en cualquier tienda OXXO a nivel nacional. Es muy sencillo. Ingresa a www.cablecom.com.mx. Registra tu número de cliente. Consulta tu saldo. Descarga e imprime tu estado de cuenta vigente. Y preséntalo en cualquier tienda OXXO. ¡Súper fácil! Cablecom. Más cerca de tu mundo. Hola, amigos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con más Vida de 10. Bueno, tocando, pues, muchas cosas peculiares, por inhóspitas, en el mundo del espectáculo y de la farándula, cómo no. Y también, como siempre, tenemos excelentes invitados, grandes compañeros y conductores de Visión 10 Televisión. El día de hoy nos acompañan por acá Irving, Sandra y Joyce Bades, que están con nosotros. Bueno, para platicarnos acerca de este nuevo show que tienen, que se llama Retrovisión 80s, 90s y más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí en Vida de 10. En el cual hoy queremos compartir este bonito proyecto, que es Retrovisión, en el cual también les presento a George Bades, que estamos hablando de la vida por aquí. Bienvenida al equipo. Bailando, bailando y demás. Sí, también estuve aquí bailando con ustedes. Y, pues, bueno, invitándolos a que vean nuestro programa, nos vamos a regresar un poquito a lo que es los ochentas, a regresar a recordar todo lo que son canciones, la revista, los grupos musicales. La época, ¿no? La primera, lo que vivíamos antes, ¿no? Como recordar esas vivencias, que es padrísimo. Siempre dicen que recordar es vivir. Entonces, queremos hacer este espacio para todos aquellos que, bueno, de alguna manera, no que estén tanto casados con el pasado, pero sí un buen momento de reflexionar lo que se hacía antes y que, de alguna manera, se vivió y bien vivido. Oye, ¿y qué vamos a ver dentro de esta horita? Como un poquito de música, temitas interesantes. ¿Qué vamos a ver para conectarnos hoy, no? A las 8.30. Bueno, el día de hoy les tenemos así como que... Hablamos de revistas, ¿verdad? Sí. Y de un juguetito. A ver, mire qué tal. A ver si usted tiene una de esas en su casa. Este es un ejemplo de lo que usted va a ver hoy en la noche, de lo cual eran de las fotonovelas que se leían antes en los ochentas. Este es un ejemplar de María Isabel. Usted lo podrá ver que es totalmente en sepia. Sí. Pero si podrás ver, Andrea, checa los diálogos. Checa los diálogos. Ay, ¿qué tal? Mire, para qué hay uno. Jamás había oído cantar como esta noche. Ya tampoco. ¿No le pareció extraordinario el bajo? Acá, bien. Pero las caras, las fotos. Sí, las fotos. Y muy bien dibujados, ¿eh? Mire qué tal. Mire la expresión, estamos viendo. Los personajes de época, ¿no? Y cómo le dedicaban tiempo a eso. El objetivo de este programa es que también se puedan ver, porque generalmente uno recuerda la música. Hoy en día, ¡ay, esa canción! ¡ay, ese video! Yo creo que nosotros queremos ir un poco más allá y poderles llevar lo que se hacía en juegos, lo que se hacía en cuestión de revistas, en caricaturas, en la moda, en actitudes y también en dichos, porque también no falta lo que uno, como decía hoy en día, bueno, en aquel entonces, hablaban las mamás o cómo te regañaban y ahorita ya no lo utilizan. Por ejemplo, las mamás jóvenes no van a decir, ¿te estás o te estoy? No, no. No, pues eso te lo decía tu mamá. Sí. ¿No? Oye, sí, toda la tecnología que se vivía en esta época, yo creo que chiquitos, el famoso, el Walkman, todos estos aparatitos donde oíamos el cassette de antes o el ochentero. Y ¿sabes qué? No sé si lo más triste o lo bonito de todo esto es que hay gente que no conoce que hubo un Walkman. Exacto. Empezaron como que del Dixman para acá. Sí. No, pero el Walkman no lo conocían. Así es. Ay, no, qué bonito, ¿no? Es tener ese espacio para divertirnos. Oye, ¿y ese no tenía...? ¿Era el de ver fotos o cuál era? A ver. Ay, qué lindo, mire. Ay, le puedes dar cuenta. Es como la secuencia. Ay, qué bonito. Pero actívalo, actívalo. A ver, ¿para acá? Ya, ya está la cuerda. Así estuve yo, ¿eh? Mira, no, o sea, usted pelea ese con el juguete un rato. Ahora, apriétale aquí abajo. A ver. Así, apriétale. No le sueltes. No le sueltes. Ay, tiene musiquita. Creo que voy a llorar. No, mire, qué lindo, ¿eh? Ay, no, qué bonito, como dices, es recordar y vamos a vivir otra vez. Así se usaba la tecnología de antes. Ay, no, mire. ¿Dónde tenías eso guardado, Vivi? Cada disquita, déjenme decirla, cada disquita es un cuento. Oye. Entonces, el niño escogía. Ah, la historia. La historia adecuada, porque hay varias historias infantiles. Qué lindo. Se colocaban aquí en el carrete. Y ya el niño podría disfrutar su cinito. Ya. ¿Qué tal? Qué divertido, ¿eh? Oye, y qué padre que también tenemos nueva conductora Joyce, de verdad. Esperemos que sea todo un éxito este programa para ambos. Y que tú le des ese toque peculiar, ¿no? De la mujer sexy actual. No, claro que sí. No, y aparte deja de la mujer sexy. O sea, él me va a enseñar cosas, bueno, de su tiempo. Ah, te están diciendo ruco, amigo. No, es que yo les voy a hablar de los setentas. ¡Ah! Tú vas a hablar de los noventas y tú de los ochentos, ¿ah? Ya los vi, ya los vi. No, pero es padre, porque te das cuenta que existían cosas muy... Sí llegaron a lo mejor algunas cosas a todavía llegarme a mí a mi época. Le decía que había uno también parecido, pero que le dabas clic y giraba la misma peliculita. Ah, ya. Entonces, es padre porque él estaba en una época... Un poco más tampagada. Más revolucionaria. Arca y el té. Pero así podemos comparar y preguntar. Aparte se parecen mucho. Ochentas, noventas son similares. Bueno, y a finales de los noventas se nota un poquito más el cambio, pero ochentas, noventas son muy similares. Entonces, será la alegría y la frescura de Joyce en cuestión de los noventa. Y, bueno, yo enseñarle un poquito más de lo que me decías cuando hacían los ochentas. Claro. A ver, ¿qué hacían en tu época? Ah, exactamente. En lo cual los invitamos a que hoy, hoy a las 8.30 de la noche, sintonice Visión 10 Televisión, porque estaremos estrenando el programa. Será el primer programa de retrovisión, con lo cual los invitamos a que lo vean. Y, claro, ingrese a la página social Retrovisión Oficial para que vean de qué se va a tratar todo esto. Oye, con repetición los sábados a las 7, por si no tiene chance hoy, el sabadito ya hay pretexto, ¿no?, para estar en casa. Así es. Muchas gracias, Joy. De verdad, bienvenida a este gran equipo y esperamos que se diviertan muchísimo y que, bueno, aprendamos de todas estas épocas tan lindas, ¿eh? Luego los invitamos a ti y a Karina. ¡Yay! Así como que de los 2.000 no son, ¿eh? Oye, sí, puedo sacar mis juguetes y mis viniles. Yo aprendí las tareas de multiplicar en un vinil, así que ahí estamos del aire. ¿Qué es lo que se trata, eh? Si alguien tiene así objetitos carísimos como este. ¿De qué hablan? Yo estaba en pañales. Lo pueden venir a compartir con nosotros, nos contactan por Facebook, nos ponemos de acuerdo y nos enseñan sus artículos. Ah, perfecto. Y los invitamos al programa y que nos enseñen todo lo que tienen. Ah, muy bien, perfecto. Uno guarda las cosas. Claro. Entonces, los voy a enseñar. No, no, vamos a pasarte lo lindo. Y usted también acompáñenos para que no se pierda esta gran experiencia. Muchas gracias, amigos. De verdad, que se la pasen excelentísimo y que hoy, bueno, sea un gran día para ustedes. Gracias, Ulises, por ponernos la canción de B52. ¡Uh! Eh, venga, perfecto. Con esto nos vamos. Recuerden, no se olviden que la cita es hoy en punto a las 8.30 para que, pues, disfrute de este gran programa de retrovisión. Vamos ahorita directito con más información porque Beatriz del Castillo tiene algo que contar. Ahorita volvemos. Y, bueno, nosotros estamos aquí en Vida de Diez y, bueno, si te vas a casar próximamente, todo lo que necesitas bajo el mismo techo. Este 1, 2 y 3 de agosto es la Expo Novias y 15 años del Hotel María Dolores. Entonces, tendremos todo a la mano. Mente sana, cuerpo sano. Son clave para que tengas un gran día. Actívate con nosotros. Son activa de lunes a viernes a las 8.30 am por Visión 10 Televisión. Totalmente nuevo, Mazda 6 2015. Tecnología Skyactiv, motor 2.5 y hasta 16.4 kilómetros por litro. Mazda 6 2015. Desde 314 mil. Manejalo en Mazda San Luis, Rocha Cordero atrás del parque, Carranza entre Muñoz y Avanzada y Carretera 57 frente a Harley. MazdaSanLuis.com ¡Ay, ay, ay! Ya llegamos y te traemos diversión. El topo, el mazuerzo y yo, Doña Cuca. Con música, ambiente, invitados y un cóctel de buen humor. Todos los viernes 9 de la noche y sábados, repetición 6 de la tarde. ¿En dónde? En Visión 10 Televisión. Cine, tecnología, caricaturas, juguetes, costumbres, videojuegos, autos, moda y rock and roll. Retrovisión. Próximamente. Televisión 10 Televisión. Te invitamos a disfrutar la experiencia más exclusiva en entretenimiento premium que solo el paquete HBO Max te puede dar. Estreno de los títulos más taquilleros de Hollywood antes que otros canales. Las más premiadas e impactantes series de producción original. Increíbles documentales y la mejor programación premium para toda la familia. Todos los días de la semana sin cortes comerciales y en su idioma original. Por promoción disfrútalo sin costo adicional por tiempo limitado al contratar servicios HD de cablecom. No esperes más. Si aún no lo tienes, contrátalo ya. Lo mejor de la danza mundial en San Luis Potosí. Funciones. Cine de danza. Talleres. Exposiciones. Concursos. 34 Festival Internacional. Internacional de Danza Contemporánea Lila López. Del 22 de julio al 2 de agosto. Entrada libre. Teatro de la Paz. Gobierno del Estado. Secretaría de Cultura. Orgullo por lo todo. Gracias por seguir con nosotros siendo parte de Vida de Diez. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Anabel Méndez para darnos los mejores consejos de moda. Y el tema del día es algo necesarísimo. Los básicos. ¿Cómo estás, Anabel? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí andamos platicando sobre lo que es indispensable tener en nuestro guardarropa y que a lo mejor muchísimas de ustedes ya tienen, pero de repente no se dan cuenta o no saben cómo combinarlo. Sacarle jugo. Como sacarle jugo. Ok. Para empezar, ¿qué es un básico, no? Un básico es una prenda de un color sólido, sin estampado, que se puede utilizar con diferentes combinaciones. Por ejemplo, no sé, pantalón, falda, vestido, lo que sea. Entonces, es una prenda que puedes utilizar también con las nuevas tendencias de moda. Porque, por ejemplo, la moda nos sorprende cada temporada con distintas texturas, distintos colores, distintas formas. Y entonces, de repente, no sabemos cómo combinarla. Y es ahí donde entran los básicos al rescate, con lo que puedes armar distintas combinaciones. Y sobre todo, muy importante, a lo mejor, por ejemplo, como un vestido negro que puedes utilizar todo el día. Y, digamos, tienes un día muy ocupado y dices, no tengo chance de ir a mi casa a cambiarme, etcétera. Pero sí puedes llevar en tu carro, a lo mejor, distintos pares de zapatos, distintas bolsas y ya completamente da un giro tu look. Eso es buenísimo. Entonces, ¿cuántas son estas prendas rescatadoras de la vida que todos debemos tener en el guardado? Por ejemplo, una, lo que te decía, el vestido negro. Ese es súper básico. Lo puedes combinar, por ejemplo, con unas balerinas para el día, con un chaquito o con un ensamble, en un color neutro, con un cinturón sobrepuesto, unos lentes de sol. Y ya con eso estás armada para empezar tu día. Ya por ahí en la tarde que tienes una comidita, a lo mejor te lo pones con unos tacones altos, con un collar cargado, te quitas el suéter, te pones, por ejemplo, un maxi bolso o un bolso clutch que puedes traerlo en la mano y ya estás perfecta para irte a cenar o a bailar con tus amigos. Muy versátil. Ajá, muy versátil. Tenemos también, por ejemplo, lo que es la camisa blanca, que esa es súper, súper básica y cualquiera debería de tenerla. La camisa blanca la podemos combinar, por ejemplo, con faldas. Te puede servir para un desayuno, así, algo informal con unos jeans. Te puede servir si te la pones con botas, lo mismo que con tacones y un pantalón de vestir. Te puede servir, por ejemplo, también para una fiesta, un cóctel con una falda estampada. Por ahí tenemos algunas imágenes, más o menos, para que se vayan dando una idea de los looks. De los usos que le podemos dar, ¿no? Ajá, de los usos que les podemos dar. Y, bueno, pues es una prenda muy, muy versátil. No sé, por ejemplo, una combinación que se te ocurra a ti con una camisa blanca. A mí me encanta con los blue jeans. Con los blue jeans, exacto. Bueno, ya después te puedes poner un chalequito o algo y te cambias por completo. Pero me gusta mucho esa combinación. Sí. A mí me gusta mucho la combinación, por ejemplo, de los pantalones de vinil. Los negros con los tacones altos y puntiagudos. Y la camisa, a mí se me hace súper, súper elegante y padrísima. Otra prenda que tenemos dentro de los básicos, por ejemplo, son los jeans. También, de preferencia, deben de ser color oscuro, sin tantos adornos, porque es muchísimo más combinable y, digamos, de acorde a tu figura. Mira, por ejemplo, si eres de piernas anchas y caderas anchas, pues de preferencia que sea un pantalón recto. Si eres de piernas muy delgadita, si eres muy delgadita, pues una skinny te viene bastante bien. Para que resalte. Ajá, para que resalte tu figura. Ahí tenemos algunos. Por ahí tenemos, por ejemplo, las combinaciones del vestido en color negro. Mira, si te fijas, un look es informal y uno es formal. Solo cambiaron, como tú lo dijiste, ¿no? El bolso. El bolso. Los zapatos, ¿no? El bolso. Tal vez unos cuantos accesorios. Exacto. Por ahí tenemos también otro vestido que es súper sexy, pero que si te pones un saquito arriba, ya la hiciste para la oficina. Por ejemplo, te quitas el saco y fácil te lo llevas a cenar, a bailar. Y el largo muy cómodo también, ¿no? Ajá. Debe de ser de un largo que te favorezca también. Tratar de no... que sean prendas que no enseñen mucho. Que te puedan servir para distintas ocasiones. Exacto. Ahí tenemos distintos tipos de vestidos. Y la idea es, bueno, pues encontrar lo que te acomoda. Y ahí tenemos la camisa blanca. Por ahí tenemos la camisa blanca y los jeans también, más o menos como he combinado. Y los leggings, que es súper cómodo también. Ajá. Y tenemos la combinación más de día o de fiesta, que es con los pantalones con flores, las falditas por ahí estampadas. Tenemos también otro básico que es el trench o la gabardina. En este caso la vemos combinada más como para otoño, con zapatito cerrado, jeans, suéter. Por lo regular es una prenda muy versátil también y que puedes utilizar tanto de día como de noche. Eso sí, al mediodía pues no va tanto. Pero, por ejemplo, en una mañana que es fresca te la puedes poner facilísimo. Otra prenda que tenemos por ahí son los ensambles o los cardigans, que te sacan de 20 mil apuros. Y le cambian por completo el look a cualquier prenda. Exactamente. La idea es que los busques en color neutro, de preferencia, y largos para que te ayuden a estilizar tu figura. Bueno. Otra de las prendas básicas que tenemos es la falda. La falda negra, obviamente, tiene que ser de preferencia para que la puedas combinar con distintas texturas, con distintos estampados, ya sean lindos. Y el corte según te favorezca también. El corte según te favorezca. Puede ser enano, tiene que ser recta. La falda enano, por lo regular, le favorece a muchísimos y distintos tipos de cuerpo. Es una falda que es muy fácil de utilizar para cualquiera. Tanto para delgaditas, porque te da cadera, como para llenitas, porque te hace cintura. Entonces, es una falda muy, muy, muy noble que podemos utilizar. Otro de los básicos que tenemos es el blazer, que igual lo puedes usar con jeans, lo puedes usar con leggings, lo puedes usar con vestido, con falda. Falda, short, con tacones, guarda. En fin, es súper versátil. Exactamente. Y de repente, a veces, con la moda que llega tan cambiante, dices, ¿qué me voy a poner o cómo lo uso? Entonces, es súper, súper importante tener estos básicos dentro de nuestro guardarropa para poder combinar. Y recordar que sea la forma que nos vaya y también que sean en colores lisos. Muchísimas gracias por visitar, Anabel. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. Y si ustedes quieren saber más acerca de los básicos, cómo combinarlos o cuáles son, entren a Vida de 10 oficial y con mucho gusto tendrán el contacto con Anabel. Mientras tanto, hacemos una pausa y regresamos. Hola, amigos y amigas de Vida de 10. Bueno, yo les quiero platicar que estas vacaciones visiten el balneario Quinta Estación, donde tienen cabañas, áreas para acampar, toboganes, asadores y mucha diversión. Ven conmigo.